Hola, yo soy Abril. Bienvenidos una vez más al videoblog de ensayos de Abril. Ahora tendrán que saludarme a ustedes, lo siento, porque es complicado grabar acompañada. Hoy les vengo a hablar de una novela que me gustó demasiado, la acabo de terminar de leer. ¿Acabo de terminar? Bueno. Se llama Santa y es de Federico Gamboa. Pero antes de adentrarme más en la historia, como ya es tradición en el canal, quiero hablarles del origen de la palabra santo. Proviene de sanctus, una palabra latina que a su vez proviene del verbo sanquire, que significa consagrar. Esta palabra tiene a su vez una raíz indoeuropea que es sac, que está presente en muchas palabras españolas, como sacerdote, santificado, sancionar. Y no tiene que ver nada con ser bueno o ser malo, más bien es una persona o es el que sigue las reglas a tal punto que solo puede ser por inspiración divina o porque de plano merece todo el respeto del mundo. Y por eso, pues, ha llegado a un pedestal más alto que el resto de los seres humanos. Sancionar, por ejemplo, es otorgar un castigo a aquella persona que no ha seguido por esa vía de cumplir las reglas, ¿no? Ahora, propiamente acerca del libro, la historia habla de una niña que se llama Santa porque nació el primero de noviembre y su madrina no le quiso poner santos, mejor le puso santa. Ella se enamora perdidamente de un militar y el militar la abandona. Y luego de eso, ella aborta y su familia, al enterarse de ese suceso tan sacrílego, la corre de la casa. ¿Por qué llegar a esos extremos, uno podría decir? Bueno, pues, porque esta novela está ambientada en 1900, 1903, más o menos, principios del siglo XX, cuando la sociedad mexicana estaba... La moral era lo más importante, ¿no? La historia en sí trata acerca de Santa, de cómo llega a una casa de citas, así se llamaba a los prostíbulos, creo que todavía se llaman casa de citas, en realidad no lo sé. Y empieza a relacionarse con esa gente, solo logra ser un amigo que es hipólito, que es súper feo y aparte ciego, pero que la adora con todo su corazón, como nunca nadie ha de adorar a Santa. No les puedo hablar más de la historia, porque en realidad les estaría contando demasiado. Solo puedo decir que Santa va en una caída empicada, sin frenos y a toda velocidad, que muchos van a disfrutar, como yo lo disfruté, porque algo que me gustó demasiado de este libro es que la narrativa es preciosa. O sea, investiga y pertenece al naturalismo, una corriente que trataba de escribir la realidad, o sea, era pariente del realismo, trataba de escribir la realidad, pero en los bajos estratos, y no solo por eso, sino para ahondar en las raíces de los problemas sociales y así hacer una crítica profunda. Díganme si hacía aún más certera esta novela, porque la moral que se proclamaba en esa época se cae por los suelos al enterarse uno del tipo de visitantes que concurrían los prostíbulos. Y eso no es novedad, ni en ese tiempo ni ahora. Y Santa creo que también por eso debe leerla, porque es la primera novela que yo conozco, mexicana, que aborda ese tema sobre la prostitución. Y les decía, la narrativa es hermosa, así que una cosa, si ustedes son lectores que no disfrutan la descripción para nada, que se aburren y les da sueño cuando el autor, en lugar de poner diálogos, está describiendo cómo es el ambiente, déjenme decirles que Santa no es para ustedes. Pero en cambio, si son como yo, que disfrutan cada descripción hasta de la más mínima hebra del cabello, la van a disfrutar demasiado. Aquí está mi ejemplar, es Santa, pero aparte lo saqué de la biblioteca, no pregunte por qué. Y rescaté algunas cosas que quiero leerles de verdad, porque es que está muy bonito. Vean lo que Hipólito le recomienda a Santa en algún momento de la novela, porque Santa decía que los hombres la iban a salvar. Y Hipólito le dice, no, los hombres no, Santita. La interrumpió Hipólito, abandonando súbitamente el tono zumbón de la plática. Los hombres no, con que la quiera usted un hombre, uno nada más, pero hondo, hasta los huesos, hasta después de la muerte, un hombre que no le eche a usted en cara lo que es usted, y por usted viva, un hombre que la adore, y que la abrace, y la defienda, y la sostenga, que se enorgullezca de que usted le paga con un poquito de cariño, un poquito, una miseria, su idolatría tan grande, que la ponga por encima de las estrellas, y se la incruste en el alma, le vele el sueño, le adivine el pensamiento, y así le diesen más años que a Matusalén, pocos se le hicieran para seguir queriéndola, ay santita, entonces sí que conocería usted la gloria en vida, y no volvería a saber para qué sirven las lágrimas, ni lo que son las penas, las tristezas, las vergüenzas, y los arrepentimientos, yo me estremecí cuando leí eso, y me estremecí en varias partes, Hipólito es ciego, no sé si lo mencioné, Hipólito es ciego, tiene un niño que le sirve como perro lazarillo, porque el niño le va avisando de todo, y hay una parte hermosa, en la que Hipólito le pide al niño, a Genaro, se llama Genaro, le pide a Genaro que le describa a Santa, porque Hipólito no la puede ver, y Genaro y su inocencia, la describe tan hermoso, que uno realmente la puede dibujar en la cabeza, y por eso me encantan las descripciones, porque puedo ambientar completamente el nudo que se me está presentando, y Santa, Santa lo logró por completo, y por eso llegó a mi corazón. Si no lo saben, muchos booktubers van a estar en la FENAL, en la Feria Nacional del Libro, en León, Guanajuato, les dejo la información acá abajo, por si son de ahí cerquita, pues ojalá puedan ir a verlos. Y sí, eso es todo, muchas gracias por ver este video, por darle like, por suscribirse, y nos vemos pronto. Por favor. ¡Gracias!